Platón vive en un periodo turbulento de la historia de Atenas. La crisis política y social que sufre la ciudad marcará en su pensamiento. Platón pertenece a una familia aristocrática, una de las más importantes de Atenas. Estaba por lo tanto predestinado para dedicarse a la vida política. Sin embargo, la injusticia, la corrupción y la violencia de unos y otros le hacen ver que es necesaria una reforma profunda de la vida política que sólo a través de la filosofía es posible. Sin el conocimiento cierto de lo que es justo, no habrá gobierno justo. Sólo los sabios pueden ser buenos gobernantes. En este vídeo conocerás el contexto social y político del que surge el pensamiento de Platón. Atenas es conocida como la cuna de la democracia. A lo largo de los siglos VI y V a.C., los atenienses desarrollan una forma de gobierno basada en la participación libre y directa de los ciudadanos. En la democracia el pueblo se gobierna a sí mismo. En cambio, el gobierno ideal para Platón es el gobierno de los sabios. Son dos ideas muy contrapuestas y no por casualidad. Para Platón, los males y excesos de la democracia han arruinado la grandeza de Atenas y explican su decadencia. El pensamiento de Platón es un esfuerzo por fundamentar la vida en común en la razón y el conocimiento. Y él considera que la democracia da la espalda a la verdad al contentarse con la suma de las opiniones confusas del pueblo. La democracia ateniense es el fruto de un largo proceso de reformas cuyo punto de partida podríamos fijar en el año 594 a.C. con la Constitución de Solón. La sociedad ateniense está fracturada en dos grupos en conflicto. Los eupátridas, la nobleza terrateniente, dueños de grandes extensiones de tierra, por lo tanto ricos y con una conciencia muy marcada de su superioridad frente al pueblo. Por otro lado, la mayoría de la población libre, campesinos pobres, artesanos y comerciantes. La aristocracia detenta el poder político y social y abusa en numerosas ocasiones de este poder. Esta injusticia llega al extremo cuando un campesino, al no poder pagar sus deudas, perdía sus tierras y se veía condenado a una situación similar a la de la esclavitud. El estallido social conduce a una situación de conflicto abierto y para solucionarlo los atenienses recurren a un árbitro, Solón. Le encomiendan que redacte una constitución que pueda contentar a unos y a otros. En primer lugar, Solón cancela las deudas, prohíbe la esclavitud por las deudas y en segundo lugar establece un sistema de gobierno regido por un consejo denominado Boulet, compuesto por 400 ciudadanos elegidos por sorteo y una asamblea en la que los ciudadanos participan directamente. Además se crean los tribunales populares donde cualquier ciudadano puede defender sus derechos frente a los abusos de un majestado o de otro ciudadano. Solón sienta las bases de un sistema democrático que seguirá evolucionando dado que el conflicto entre ricos eupátridas y el pueblo continúa. Las reformas de Clístenes a finales del siglo VI y de Pericles en el siglo V dan forma definitiva al régimen democrático. Se da un mayor protagonismo al consejo que pasa a ser de 500 miembros y a la asamblea. Se quitan atribuciones al consejo del Areópago, un antiguo consejo dominado tradicionalmente por la aristocracia. Se instituye el ostracismo a través del cual la asamblea puede votar el exilio de un político cuyo poder amenace el régimen democrático. Asimismo los tribunales populares adquieren mayor protagonismo llegando incluso a existir delatores profesionales llamados psicofantas que ganaban dinero por denunciar delitos cometidos por otros ciudadanos. Un aspecto relevante de las reformas impulsadas por Pericles es el establecimiento de pagas para que los ciudadanos puedan participar en la vida política. Sin ellas los ciudadanos más pobres no podrían hacerse cargo de estas responsabilidades. Se pagaba a los ciudadanos por acudir a la asamblea, por participar en los tribunales populares o por desempeñar una magistratura. Hay varios aspectos de la democracia ateniense que es importante tener presentes. Es una democracia directa ya que las decisiones fundamentales se toman en una asamblea denominada eclesia a la que están convocados todos los ciudadanos. Los cargos políticos y administrativos eran elegidos por sorteo. Cada año miles de ciudadanos eran seleccionados por sorteo para cubrir las plazas de órganos de gobierno, tribunales populares o magistraturas de diverso tipo. Solo los cargos relacionados con la guerra eran elegidos por medio del voto. En esta época los griegos liderados por Atenas son capaces de derrotar al mayor imperio conocido en esa época, el imperio persa. Este éxito confirma a los atenienses el valor de su sistema democrático. Los atenienses han sido capaces de derrotar a un ejército muy superior porque todos los ciudadanos se sienten comprometidos con su ciudad, ya que son miembros activos de la comunidad. El poderío naval de Atenas ha sido clave para derrotar a los persas y es interesante comprender que los miembros de las tripulaciones de los barcos son los ciudadanos más pobres, sin embargo se sienten ciudadanos de pleno derecho y eso les hace luchar con valentía y arrojo. La consolidación de la democracia no eliminará sin embargo las tensiones entre la minoría aristocrática, partidaria de un gobierno oligárquico y la masa del pueblo que tratará de defender las conquistas democráticas. Estas tensiones marcarán la vida política ateniense a lo largo del siglo V. La victoria sobre los persas supone la consolidación del régimen democrático en Atenas. Al mismo tiempo Atenas mantiene vigente, a veces incluso por la fuerza, la alianza de las puris griegas que se unieron para luchar contra el imperio persa, algo que proporcionará Atenas un enorme poder y una gran cantidad de recursos económicos procedentes de los aliados. La hegemonía ateniense suscita el conflicto con la otra gran potencia militar del mundo griego, Esparta, de forma que en el año 431 a.C. comienza una larga guerra que acabará con la derrota de Atenas en el año 404 a.C. La lucha supondrá un desgaste humano, económico y moral para los atenienses, provocando muchas divisiones internas y conflictos políticos. A lo largo de este periodo se suceden dos golpes de estado oligárquicos y una guerra civil que acabará con la restauración de la democracia en el año 403 a.C. Dado que Platón nace en el 427, esta es la convulsa Atenas que marca la juventud del filósofo. Tras la muerte de Pericles, en plena guerra contra Esparta, en el año 429, Atenas vive un periodo de radicalización política. Los líderes populares son cada vez más extremistas y agresivos. Utilizan los sentimientos del pueblo para ganar las batallas políticas. Por otro lado, los líderes de la facción aristocrática se muestran cada vez más convencidos de que en política todo vale y que para dominar al pueblo es necesario el uso de la fuerza y la violencia. Platón observa decepcionado cómo la facción oligárquica, en la que están implicados familiares suyos, detiene y asesina impunemente a muchos ciudadanos. También observa las desastrosas decisiones que el pueblo aprueba en la asamblea, excitado por líderes irresponsables. Hay dos ejemplos que atañen a la vida de Sócrates, maestro de Platón, que ponen de manifiesto los peligros de la democracia. En el año 406, la flota de Atenas logra derrotar a los espartanos en la batalla de las Islas Arginusas, junto a Lesbos. Al terminar la batalla, una tormenta impide rescatar a los soldados atenienses que han naufragado. A pesar de la victoria, el pueblo de Atenas está indignado por la incapacidad de los ocho generales que mandaban la flota para salvar a los supervivientes y lo someten a juicio. Los generales se defienden y parecen convencer al pueblo, pero hay quien quiere convertir a estos generales en chivos expiatorios de toda la frustración que el pueblo ateniense experimenta por una guerra larga y desastrosa que además están perdiendo. Se propone someter a una sola votación de la asamblea la culpabilidad o no de estos ocho generales, algo contrario a la ley, que manda a juzgar de forma individual a cada persona por sus delitos. Sócrates, que en ese momento es miembro del consejo, se opone a esta ilegalidad a pesar de las presiones. Finalmente se imponen los puntos de vista más extremistas y los generales son condenados a muerte. Los mismos que habían logrado una importante victoria para los atenienses son, unos días después, ejecutados por decisión de la asamblea. El segundo ejemplo es el propio juicio de Sócrates. Ocurre tras la restauración de la democracia después de la guerra contra Esparta. Un tribunal popular de 500 ciudadanos terminará condenando a muerte a Sócrates. Una vez más el pueblo respalda acusaciones poco claras, que en el fondo están inspiradas por motivos políticos. Para Platón la condena de Sócrates es la muestra indiscutible de la corrupción de la democracia. No hay prueba más patente de la injusticia de un estado que condene al mejor y más ejemplar de sus ciudadanos. Platón, en su diálogo Gorgias, pone en boca de Sócrates este ejemplo. Imagina un tribunal compuesto de niños que tuviera que juzgar a un médico acusado por un cocinero. El cocinero reprocha al médico prescribir alimentos poco apetitosos en lugar de otros más sabrosos. El médico se defiende diciendo que el cuidado de la salud a veces implica optar por lo más saludable y no por lo más apetitoso. ¿A quién darán la razón los niños? ¿Cómo podrá convencer el médico a los niños de que sus comidas, aunque no sean las más ricas, son en realidad las más saludables? Inevitablemente los niños condenarán al médico, aunque le recomiende lo mejor para su salud. Esto es lo mismo que sucede en la asamblea ateniense. Lo bueno no siempre es agradable, pero el pueblo, al igual que los niños, prefiere lo más placentero a lo verdaderamente conveniente. La crítica de Platón a la democracia ateniense no se limita a la denuncia de las malas decisiones tomadas en la asamblea o en los tribunales. El problema es más profundo y complejo. El desarrollo de la democracia en Atenas corre paralelo a un importante cambio cultural que la ciudad experimenta en esta época. Atenas es una ciudad abierta a la que acuden los mejores artistas y sabios de Grecia. Entre ellos están los llamados sofistas, que se convierten en los educadores de la clase dirigente. Los sofistas cuestionan las tradiciones, puesto que las consideran convencionales. Las leyes y costumbres de cada pueblo no son algo inmutable y únicamente responden a aquello que los ciudadanos han acordado. Por lo tanto, las leyes y costumbres pueden cambiar, para acomodarlas al gusto del pueblo en cada momento. Esto es precisamente lo que sucede en la democracia, donde cada ciudadano es convocado a pronunciarse con su voto de tal forma que las leyes se amolden a las preferencias de la mayoría. La ruptura con las tradiciones tiene consecuencias profundas. La fuerza de los valores compartidos se debilita. Todo se vuelve opinable. En una sociedad tradicional existe una verdad única e incuestionable, que se transmite de generación en generación. Platón constata que en la Atenas democrática los padres tienen cada vez más dificultades para educar a sus hijos y hacer de ellos buenos ciudadanos. Los políticos atenienses muestran cada vez una mayor inclinación a considerar que la política es solo una lucha por el poder a cualquier precio, en lugar de ser la búsqueda del bien común. Para Sócrates y Platón, el abandono de la sabiduría tradicional requiere una nueva sabiduría basada en la razón. Pero alumbrar esta sabiduría no es fácil. Supone un esfuerzo prolongado e intenso. Esta es precisamente la labor a la que Sócrates se dedicaba. Trataba de hacer pensar a sus conciudadanos. Sin embargo, el pueblo ateniense no entiende el valor de esta indagación y termina condenando a Sócrates por corromper a la juventud. Platón dedicará su vida a la búsqueda de una verdad capaz de fundar, una ciencia del bien. Sólo el sabio, auténtico conocedor del bien, es apto para gobernar con justicia.